En la página 3 arriba dice que Argentina sufrió menos el impacto que la mayoría de los países de desarrollo similar, el desencadenamiento de la crisis mundial. Y a continuación dice que el perfil de exportaciones del país, dominado por las commodities agropecuarias, favoreció notablemente el sostenimiento de un balance comercial positivo. Escuchando esto, o leyendo esto, surge como que es un hecho muy positivo que la Argentina pueda exportar lo que exporta de Yohar, que significa 15.000, 16.000 millones de dólares por año. Esto no ha sido en vano, no es gratuito. Desde el punto de vista político, ese fenómeno fue muy negativo, porque al histórico poder de los dueños de la tierra le agregó muchísimo más poder en los últimos años. Y le dio un poder político que todos padecimos, nos dio origen. En segundo lugar, quiere decir que ese tipo de agricultura industrial destruyó la agricultura de pequeños agricultores, espalde las fronteras territoriales, termina con los bosques nativos, reemplaza el sembrado de nuestros alimentos, de trigo, de maíz, para exportar soja para los animales del exterior. Esa reducción de nuestros productos conspira contra nuestra soberanía alimentaria y genera importantes cambios en el medio ambiente. El año pasado tuvimos sequía, ahora estamos previendo inundaciones en la Mesopotamia. Y además de eso, tiene cambios importantes, tóxicos, sobre la salud de los habitantes, sobre lo que comemos y en lo que estamos expuestos. Con los agrotóxicos, con las fumigaciones y con lo que significa las semillas transgénicas. El lema de Monsanto, el lema de Monsanto es que es una empresa destinada a ayudar a los agricultores del mundo y terminar con el hambre del mundo. Este año batimos los récords, más de mil millones de alimentos. De manera tal, de que ese tipo de estructura, ese tipo de producción, que es verdaderamente una centralización productiva que está en oposición a lo que nosotros defendemos, tiene implicancias y tiene contradicciones con el resto del contenido del escrito. El escrito finalmente habla de un plan, cosa que me parece como un elemento realmente interesante, no seguir hacia adelante por lo hecho, sino que es lo que queremos que se haga hacia adelante. Entonces, yo el remedio, la solución de este tipo de producción, de bienes, que el gobierno, que nosotros de algún modo con esa frase estaríamos sustentando de cobrar impuestos a los productores en sus excesos de ganancias, me parece que no es el ideal. Y me gustaría que los economistas nos dieran una solución. ¿Cómo reemplazar? Yo participé de la mesa de soberanía alimentaria en el Quinto Encuentro Social Alternativo. Bolivia dijo, que no se, no dice de terminar con la propiedad privada, pero sí generó propiedades colectivas. Propiedades colectivas que producen pequeños agricultores y les van a sacar ganancias extraordinarias a los señores y les van a dar trabajo a los pequeños agricultores. Nada más, gracias. Gracias. Gracias.